hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les traigo la reseña de estos de estos moldes que compré hace tiempo que les dije que le iba si va a ser la reseña que me hacía falta este clip entonces así queda así queda el diseño yo le puse arriba gel porque queda muy rasposo y pues la verdad yo no los recomiendo si están suaves si estás sabes los diseños que tienen pero yo escogí este que está muy muy elaborado y pues ahorita les voy a mostrar cómo se hace no los recomiendo porque pues no me gustó el rojo voy a usar el rojo no me gustó porque queda roñoso queda rasposo por eso le puse gel arriba este lo voy a hacer rapidito cómo se hace esto no tiene mucha ciencia voy a usar este para ponérmela en el dedo gordo en el pulgar se usa como las placas de de stamping voy a limpiar el exceso con entonces esto se mete a lámpara y si la conecto pues prende verdad y ya que salió de la lámpara en mi dedo tengo que poner gel voy a poner este gel base estoy poniendo este gel base y y ya que sale de lámpara esto lo voy a poner aquí ok entonces ya que está ahí tengo que poner mi dedo cuando me lo voy a poner aquí y luego voy a meter este así y lo tengo que meter a lámpara está muy complicado está muy complicado este apenas este no sé con alguna clienta como cómo le funcione porque pues tiene tiene su chiste y tiene su mañita y pues la verdad no el estos salieron a como a 30 pesos más o menos cada uno depende el el modelo y el y esto salió como en 40 pesos así que por eso les digo no no costea pero pues igual si les gusta y así queda quedó chueco pero pues si es algo diferente pero pues queda rasposito pues igual que como los cristales yo pienso no pero yo quise ponerle este aquí arriba gel también para protegerlo porque como son hebritas pues yo supongo que con golpes o algo se puede o retallones se puede caer a ver miren bien bien como queda se mueve entonces hay uno que sí me gusta que es como la florecita que hacen con el pincel que le pone en baño de de acrílico ese se ve bonito pero este miren queda tengo que ponerle arriba bueno se me cortó el vídeo y les decía que tengo que ponerles arriba este gel para que para que no sé para que quede fija la 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 figura y no sé y no se caiga vienen en tres para el dedo para el meñique este es venía vendrá siendo para estos tres y este para el dedo al pulgar y pues aquí están los tres diseños el es el mismo pero pues en diferente tamaño y pues esto sería el vídeo de la reseña de este diseñito nos vemos pronto en otro próximo vídeo bye 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 ¡Gracias!